Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a la nueva serie de Escuela de Comentaristas, como estáis viendo aquí en el título del vídeo. Primero que nada chicos, agradeceros a todos los nuevos suscriptores que habéis entrado, porque yo en el anterior vídeo puse que si llegasamos a 90 o 100 likes, pues empezaría ya la nueva serie del vídeo que viene, que es ahora mismo este, y hemos llegado a más de 200 likes, con lo cual muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado y a todos los que siempre seguís viendo mis vídeos. En general a todos vosotros sois los que realicéis este canal y sobre todo para los nuevos espero que os quedéis mucho tiempo con nosotros, con los que ya estamos aquí veteranos en el canal y que os sea bastante entretenido el ver mis vídeos. Luego chicos, tengo que deciros que voy a empezar esta nueva serie, Escuela de Comentaristas, en la cual pues como estáis viendo el título del vídeo es, habré puesto algo relacionado de que hay que hacer para cuando te quedas en blanco delante del micro, etc. Y tengo que deciros una cosa que esta serie la hago por varios motivos, el primero es que mucha gente me preguntaba por Skype si me podían pasar un link suyo comentando y yo les tenía que decir si lo hacían bien o no y yo les daba consejos y todo. Y creo que lo he hecho tantas veces, he dado tantos consejos a tanta gente que prefiero hacer una serie y así que toda la gente que pueda ver esta serie, aunque no esté suscrita, aunque no me conozca, pero si ve este vídeo, si ve estos vídeos de Escuela de Comentaristas, que por lo menos pueda aprender, no aprender sino a mejorar su comentario, porque esta serie va dedicada pues para los nuevos youtubers que van a empezar, la gente que es comentarista y que bueno, que quiere aprender un poquito más, quiere perder un poco de timidez a la hora de comentar delante de un micro, la oratoria en público, ¿no? Pero bueno chicos, también deciros que muchos de vosotros, si seguramente conoceréis a Toniki, le he pedido expresamente si podía continuar la serie que él empezó hace tiempo, ¿vale? Porque él ahora mismo desgraciadamente ha dejado YouTube, pero bueno, con lo cual, para quien lo sepa, no sé, no creo líos, con lo cual vamos a empezar ya chicos, que ya llevo dos minutos ya muertos, pero era para explicarlo. Bueno, pues como os decía, primero que nada, ¿qué hay que hacer cuando te quedas en blanco? Mucha gente le habrá pasado que a lo mejor está comentando y de repente se queda ahí, se queda ahí y ya no sabe qué hacer y tiene que a lo mejor o detener la grabación, tiene que borrarlo todo, tiene que hacer mil y un cosas de edición para que luego el audio se pueda encajar perfectamente con lo que ha grabado antes, es decir, un lío, un lío patatero, y yo no os voy a decir qué tenéis que hacer para que 100% seguro no os vuelva a pasar, porque a mí muchas veces me pasa, y tengo que decir una cosa, que yo esta serie no la hago como si fuese aquí el mejor doblador del mundo, no, 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 simplemente lo hago porque a mí a la hora de comentar me gusta, me paso bastante bien, me divierto mucho, y además, pues, no sé, la gente dice que tengo buena voz, con lo cual, pues, no sé, me ha animado a hacer esta serie, con lo cual es algo que me gusta a mí, además, que es mi canal, pero bueno, era para avisaros, chicos. Pues como os decía, primero que nada, para que no os pase, por lo menos la mayoría de las veces, no siempre, el quedarse en blanco es, primero que nada, practicar. ¿Practicar cómo, Michael? Pues simplemente una tarde, te tiras una tarde con el micro, coges el programa de audio, el que tengas, yo tengo la Audacity, y te pones a grabar audios. ¿Qué es grabar audios? Le das al botón de grabar y empiezas a hablar, a hablar, a hablar, a lo mejor habla 30 segundos la primera vez, intenta hablar de una manera fluida, sobre todo que se te entienda, que tengas alegría en la voz, que es muy importante, chicos, algo muy importante que os tengo que dar, un consejo, yo creo que ha sido el primer consejo que siempre doy a la gente, comentar de forma alegre, nunca se puede comentar de una forma en plan de, hola, tal, porque la gente no le gusta, no le gusta, la gente te va, cuando te escucha así van a cerrar la pestaña del vídeo, y lo más seguro es que no te vuelvan a ver, y luego a lo mejor te quejas de que, ay, es que la gente no me ve, no lo entiendo, pues son cosas, chicos, las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia y son las que a una persona le hacen pensar si seguir con esa suscripción o no. Así que, algo muy importante es comentar de forma alegre, yo comento de forma alegre porque me lo paso bien comentando, y tengo una buena seguridad en mí mismo, yo sé que, bueno, si me quedo blanco en un momento, pues improvisar algo, y puedo entreteneros de alguna forma, por lo menos es lo que la gente me pone en los comentarios de mis vídeos, ¿vale? No vaya a ser que ahora yo os diga siempre que os voy a entretener sí o sí, ¿vale? Pero bueno, lo que os seguía diciendo, chicos, para no quedarse en blanco hay que practicar, practicar, os tiráis a lo mejor una tarde, dos, tres, cuatro, las que hagan falta, chicos, para pillar fluidez, hay que pillar fluidez a la hora de comentar, es normal que te trabes como me ha pasado a mí antes, pero no pasa nada porque eso es algo, es algo normal, chicos, lo importante es que no os quedéis en blanco, ¿vale? Que siempre tengáis algún tema, que bueno, esos van a ser siguientes episodios de Escuela de Comentaristas, pero bueno, ya los iré subiendo poco a poco, a lo mejor haré algún especial, pero bueno, eso ya lo voy a comentar otro vídeo. Y bueno, pues más o menos en resumen, ya voy a ir finalizando el vídeo, en resumen, chicos, para no quedarse en blanco lo que hay que hacer es simple y llanamente practicar, practicar delante del micro, practicar delante, si queréis, de la gente, de vuestros amigos, a lo mejor pues, porque esto, esta serie también la voy a emplear no solamente para YouTube, sino para a lo mejor exposiciones en clase, exposiciones, hablar con gente en público, porque todo esto es perder miedo, es aprender a hacer una oratoria delante de un público, porque en YouTube estás hablando a un público como lo estoy haciendo yo ahora mismo, ¿vale? Y pues nada, chicos, ya tengo que deciros que lo siento mucho por los dos minutos del principio, pero era algo que tenía que explicar sí o sí, sé que este primer episodio no he explicado mucho, ha sido algo que yo creo que es bastante importante, una cosita bastante importante, pero os prometo que en el siguiente, pues, cada episodio será cinco minutos y medio, más o menos, explicando pues algunas cositas que creo yo que os van a venir bastante bien, ¿vale? Nada más, gente, espero que os haya gustado, vamos a ver si podemos llegar a 100 likes, y ahora sí, chicos, hasta la próxima, chao, chao.